Hola chicos, problema de regla de 3, el número 6, que dice así Un atleta ha dado 5 vueltas al circuito, la pista, en 25 minutos Si mantiene su velocidad, ¿cuántas vueltas dará en 60 minutos? Bueno, de las 3 estrategias que habíamos dicho para resolver estos problemas de regla de 3 Entonces, dejaremos ya el de cruz, que era el que no gustaba mis profes Y vamos a coger el de reducción a la unidad ¿Hablamos de vueltas? Pues vamos a ver cuánto ha tardado en una vuelta En una vuelta Entonces, si ha tardado 25 minutos para 5 vueltas Si repartimos los minutos entre el número de vueltas Sería 25 entre 5 a 5 O sea, 5 minutos por cada vuelta Bueno, ahora no va a correr 25 minutos Va a correr más tiempo, 60 minutos Entonces diremos, si esos 60 minutos lo repartimos en trocitos de 5 minutos Por cada 5 minutos una vuelta, pues partimos los 60 minutos Entre 5 Y nos dará las veces que el 5 está contenido en 60 Que será el número de vueltas 1 por 5 es 5, al 6 es 1 2 por 5 es 10 Al 10 es 0 Habrá dado 12 5 vueltas 5 vueltas ¿Estamos? 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 Se te quedan pensando Oiga, ¿y cómo habrías sido con esa fórmula mecánica? Bueno, la vamos a hacer, venga Es igual Profe, no mires 5 vueltas 25 minutos Vueltas Minutos ¿Vueltas las sabemos? No Ponemos X ¿Minutos no sabemos cuánto va a correr? Sí 60 Entonces, el sistema aquel era Multiplicar en cruz los dos conocidos Y dividir entre el que está desemparejado El compañero de la X Que es el 25 5 por 60 Partido por 25 Que si simplificamos entre 5 a 1 Entre 5 a 5 60 entre 5 A 12 X sería igual a 12 Y alguno dirá Ah, yo me quedo con esa Que no hay que pensar Ojo A veces es bueno No pensar Pero eso ya te lo dice Tu sistema Tu cuerpo Tu cuerpo ya sabes que mete En la columna vertebral Mediante reflejos Aquello que ya No necesita razonar Tantas veces Para ahorrar energías ¿Qué sé yo? Pues Por ejemplo La tabla de multiplicar Si te la sabes bien Tú cuando dices 7 por 5 Tú dices 35 Y no estáis ahí diciendo 7 veces 5 35 No Eso ya lo has metido en La columna Eso está bien Hacerlo mecánicamente Todas las tablas Tienen que ser Mecánicas No solo las de multiplicar Sino también las de sumar Y las de restar Si alguien te dice 8 más 6 14 Y si te dice Restar De 7 a 13 6 Eso es muy importante Para la matemática Tener todas esas tablas Sumar Restar Y multiplicar En la columna El acto reflejo Ya no en el cerebro En la columna Que trabaje Venga Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!